a ver solicitamos al equipo de rebaño sagrado por favor que se nos pongan por aquí los padres los niños y al equipo de PST de este lado por favor le agradecerles a todos los padres que hicieron el esfuerzo de estar aquí con nosotros en esta liga de traer a sus niños para que jueguen aquí con nosotros, a ver el equipo de rebaño sagrado por favor aquí para entregarles sus medallas a ver vamos a solicitar a los jugadores del equipo de rebaño sagrado vamos a empezar con Tony ¿Quién es Tony para darle la medalla? ¡Eso es Tony! con el número 6, Chucky ahora vamos con el número 5, Didi el número 4, Gio el número 3, Kevin el número 2, Junior y el coach para darle el trofeo del segundo lugar felicidades, ahora vamos, un aplauso a los padres coach, llevando una medalla coach a ver los niños del equipo de rebaño sagrado la foto del recuerdo a ver Chis a las 13 a ver ahora sí, a ver todos, a las 3 Chis ahí está, gracias, gracias ahora vamos a premiar al equipo de PSD vamos a empezar con el jugador número 21 Johnny enseguida vamos con el número 3, Lennox vamos con el número 18, Aiden vamos con el número 26, Ian ahora vamos con el número 8, Elijah terminamos con el número 7, Jake y el coach su medalla y vamos con el trofeo a ver un aplauso un aplauso PSD, 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 PSD a ver si vamos con el número 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6imiz A ver si me regalan una foto de un juego de recuerdo. A ver, vamos a la cuenta de tres chis, seis chis, a ver.